Hablemos de crecer las pantorrillas. Amigos, esta es la musculatura actual de mis pantorrillas, que aunque no es nada increíble, la verdad han crecido un montón desde que comencé a entrenar, pues como todo flaco que inicia en el gym, toda mi pierna era un palito en mis comienzos. Y yo sé que todos conocemos a alguien que jura y dice que está condenado y sus pantorrillas nada más no crecen, que es la genética y que quién sabe qué. Pero es que la verdad, yo no creo que sea así de absoluta la cosa. Pues para empezar, ya hay estudios que muestran que las pantorrillas pueden crecer igual que cualquier otro músculo, siempre y cuando se entrenen correctamente. Y yo creo que lo que siempre ocurre es que las personas no le dan una importancia real a su entrenamiento para este grupo muscular y hacen o súper poquitas series o las hacen súper lejos del fallo. Y es que amigos, sobre esto del fallo, tras muchos años de entrenar pantorrillas, algo que les puedo decir con 100% de seguridad es que acercarte al fallo real en tu entrenamiento de pantorrillas es muy difícil e incómodo. Y yo casi nunca veo que las personas realmente lleven sus pantorrillas a estos niveles. Y ya sabemos de la evidencia que si no te acercas lo suficiente al fallo, pues no verás tímulos suficientes para hacerlas crecer. Así que la próxima vez que hagas pantorrilla, evalúa de verdad qué tan cerca llegas del fallo, pues aquí podría estar ese error o detalle que ajustándolo, ahora sí podría darte un correcto crecimiento de tus pantorrillas. Ya nada más sigue las recomendaciones y dale al menos un par de veces por semana una combinación de ejercicios parado y sentado a 3 o 4 series cada uno y listo. Dale tiempo al proceso y observa cómo llegan esas ganancias.